Buenas tardes, hermanos, hermanas, muchas gracias por acompañarnos. Ahora está aquí la hermana Maricruz también, que nos va a hacer el favor también de acompañarnos hoy en la novena. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a Lula Silva, a José Mora. Vamos a rezar hoy el séptimo día de la novena. Por Beini, muchos saludos a todos los radioescuchas que nos están sintonizando ahorita en este momento. Por Diana Pérez y Santana Márquez, un saludo para ellas. Vamos a ofrecer ayer, ayer ya no pudimos pedir por todas las necesidades. Al final se mandaron más, pero hoy las vamos a ofrecer. Vayan alistando sus rosarios para estar listos al momento de empezar la coronilla. Saludos para Freddy Flores, por Laura Salas. Vamos a pedir hoy en esta novena por todos y cada uno de los radioescuchas. Por todos aquellos que están sintonizándonos ahorita en este momento. Por Anita Ramírez, por Araceli Corona, María Palaguachi. Vamos a pedir también hoy por Díaz de León, Mendoza. Vamos a pedir también hoy, Señor, en este séptimo día de la novena, por todos aquellos que están en los hospitales que han sido intervenidos quirúrgicamente. Vamos a pedir por nuestra santa iglesia, por el Papa Francisco, por las necesidades que hay en las comunidades parroquiales, por todos y cada uno de los ministerios, para que el Señor nos siga fortaleciendo. Vamos a pedir hoy, también en este séptimo día de la novena, por Marisol Franco, por la salud de Antonia López, por esta radiodifusora de Radio Emaús y por todas aquellas difusoras católicas que por una razón u otra han llegado para que tengamos más instrucción religiosa, para que el evangelio se siga extendiendo por todo el mundo. Vamos a ofrecerlo también por todas nuestras familias, de cada uno de nosotros, por todos esos radioescuchas, por sus necesidades, por las necesidades que hay en su hogar, en sus familias, por la salud de Diana Pérez, por sus necesidades que hay ahorita en ella, en su familia, por todos los que tienen cáncer, por su hermana, por su hermana Sarita Pérez, por Lula Silva, bendiciones y saludos a todos ustedes también, hermanos. Por mi cuñada, por Rocio Lague, por Sandra Gartori, por todas nuestras familias, vamos a unirnos y a rezar la coronilla. Primero vamos a empezar el séptimo día de la novena. Jesús dijo a Santa Faustina, hoy traeme a las almas que veneran y glorifican mi misericordia de modo especial y sumérgelas en mi misericordia. Estas almas son las que más lamentaron mi pasión y penetraron más profundamente en mi espíritu. Ellas son un reflejo viviente de mi corazón compasivo. Estas almas resplandecerán con un resplandor especial en la vida futura. Ninguna de ellas irá al fuego del infierno. Defenderé de modo especial a cada una en la hora de la muerte. Jesús misericordioso, cuyo corazón es el amor mismo, acoge enamorada de tu compasivísimo corazón a las almas que veneran y ensalzan de modo particular la grandeza de tu misericordia. Estas almas son las fuertes con el poder de Dios, de Dios mismo. En medio de toda clase de aflicciones y adversidades, siguen adelante confiadas en tu misericordia y unidas a ti cargan sobre sus hombros a toda la humanidad. Estas almas no serán juzgadas severamente, sino que tu misericordia los protegerá en la hora de la muerte. El alma que ensalza la bondad de su Señor es por él particularmente amada. Está siempre al lado de la fuente viva y saca gracias de la divina misericordia. Padre eterno, mira con misericordia a aquellas almas que glorifican y veneran tu mayor atributo, es decir, tu misericordia insondable, que están encerradas en el compasivísimo corazón de Jesús. Estas almas son un evangelio viviente. Sus manos están llenas de obras de misericordia y sus corazones desbordantes de gozo. Te cantan, oh altísimo, un cántico de misericordia. Te suplico, oh Dios, muéstrales tu misericordia según la esperanza y la confianza que han puesto en ti, que se cumpla en ellas la promesa de Jesús, quienes les dijo, a las almas que veneran esta infinita misericordia mía, yo mismo las defenderé como mi gloria durante sus vidas y especialmente en la hora de la muerte. Amén. Así es, mis hermanos, que el Señor nos defienda en esta vida y en la hora de nuestra muerte para que no desesperemos, sino que tengamos esa vida eterna que Él nos ha prometido. Si seguimos sus mandamientos, si cumplimos sus leyes, esas leyes que nos vino a dejar nuestro Señor Jesucristo para que nosotros seamos fieles a su misericordia, fieles a Él en su servicio. Y al momento de ser fieles a Él, también, estamos involucrando a los hermanos, porque todo lo que hagamos con los demás es como si lo hiciéramos al mismo Cristo Jesús. En nuestros hermanos está Él, así como nosotros nos portemos con cada uno de ellos, es como nos estamos portando con nuestro Señor. Así es, que demos testimonio de ese amor de Dios con nuestro testimonio de vida, con nuestro comportamiento día a día y entreguemosle al Señor todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros sufrimientos. Damos saludos aquí a Margarita García, pide por las necesidades de Crisely Muñoz, por Ángeles Vargas, por Agrippina Pérez, por Manuela Tejeda. Pedimos también por Diana Pérez y Sara Pérez, por Socorro Calisto, por sus padres de Socorro Calisto, por sus hijas, por el eterno descanso de su hijo, por Leona Zúñiga, por Norma Angélica Balboa. Pedimos también, nos llegaron estas peticiones ayer al final. Pedimos por la salud de Lety Camacho, por la bebé Leilani Juliet Loma, por Sonia Castillo, por su salud, por la salud de Antonia López, por Berta Tolero, por María Francisca Tapia, por su salud de ella, por María Guadalupe Bermejo de Jaimes, por la salud, por la salud también y de toda su familia de Becky Guzmán, por Anaí Hernández, Iker Mauricio y Miguel Ángel Hernández, por Leona Zúñiga, por Carol Verónica Vitriago Esteves, por la paz en Venezuela, en México y en el mundo entero, por Miguel Ángel Hernández Santiago, por Santana Márquez, por el esposo de Daisy Sánchez, por los matrimonios de Lorena García y de sus hijos, por todos los estudiantes que van a tener sus exámenes de estar, para que Dios les dé la sabiduría de tener éxito en sus estudios, por Yasmín Hernández Santiago, para que pasen el examen de medicina en la facultad, por la familia Barroso Martínez, por la familia de Rosy Pillado, pedimos también aquí por la familia González, por la familia Olague Medrano, por la familia Olague Valdés, y por todas y cada una de las familias de cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofendidas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cree en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Cree en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y 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 del mundo entero. Y del mundo entero. Este tercer misterio lo vamos a ofrecer por Paula Flores, por María de Lourdes Aguilar, por Guadalupe Estrada, por Anaí Hernández, por Lalo Medina, por Ceci Rodríguez Ruiz, por Lisette Turcio, por Paulita Leona, por todos los que se están ahorita conectando por las necesidades de cada uno de ellos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa paciencia. Por su dolorosa paciencia. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa paciencia. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa paciencia. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Padre Eterno, este misterio lo vamos a ofrecer por Lalo Medina, por la familia de él, por la familia Medina Torres en especial, por el Señor Roberto, por las necesidades que ellos tienen ahorita en este momento. Por María de Lourdes Aguilar, por Lupita Muñiz, por la unidad en las familias y las comunidades, por Juan Rosario, por Beto López. Te pedimos, Señor Jesús, que tú, Señor, derrames tu misericordia y tu amor en cada uno de los matrimonios, en cada una de las familias, Señor. Sí, Señor, muchas veces ya se nos terminó ese vino, Señor, pero necesitamos que tú nuevamente, Señor, llenes estos hordres de vino nuevo, Señor. Llénanos, Señor, llénanos, Señor, con tu amor, llénanos con tu caridad, aumenta la fe en cada uno de nosotros, mi Señor, para que podamos seguir siendo esos testigos fieles, Señor, a tu comunidad, a tu servicio, a nuestras familias, a ti principalmente, Señor, esos servidores. Que seamos esos adoradores en espíritu y en verdad, Señor, que tú andas buscando, que seamos fieles a tu palabra. Pedimos también por Pilar Ramos, por Dirian Sarmiento y Demetrio López, por Cruz Casas, por Bianca, por Fernando Ramírez y por todos y cada una de sus necesidades. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Este misterio lo vamos a ofrecer por Fernando Ramírez, por la familia González, González Gallardo, por la familia Olague Valdés, por la familia Medrano Tavares, por las familias de cada uno de ustedes, mis hermanos. Padre eterno, Dios mío, Dios mío. Para que no se pierda, sino que sea rescatada todos aquellos jóvenes que han perdido la gracia por andar en los vicios, por andar en la droga, en el alcohol. En una vida desenfrenada, Señor, rescátalo, Señor, por tu infinita misericordia. Que esos padres no sigan teniendo ese miedo, que esos padres no sigan sufriendo, Señor. Devuélveles a esos hijos, pero esos hijos totalmente renovados por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor. También pedimos. Y humilde, divina misericordia. Y nos unimos al tuyo, Señor, para que tú nos unijas, Señor, en ese baño de tu divina misericordia, Señor, que tanta falta nos hace, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también para que los que no conocen del amor y la misericordia de Dios llegue a ellos toda esa salvación. Llegue a ellos tu palabra. Llegue a ellos tu evangelio, Señor, para que te alaben, te bendigan y te reconozcan como su único Dios y Salvador. Pedimos por Anaí Ramírez, Anaí Hernández, que Dios bendiga nuestro mundo, nuestro planeta. Pedimos por Laurita García, por Teresita Ledesma, Akira Soul, por todos y cada uno de ellos, Señor. Por todas estas radioescuchas, Señor, y por todas y cada una de sus familias, esas necesidades que guardamos en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, Señor. Señor, nosotros te las entregamos, Señor, y te las ponemos en tus benditas manos, Señor, para que tú hagas, Señor, lo que tú tengas que hacer, para que tu obra, Señor, se realice en cada uno de nosotros, que sepamos ser obedientes, que sepamos someternos a tu voluntad, Señor Jesús. Sí, Señor, todo esto lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y 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 del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua, que brotaste del sagrado corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, yo confío en ti. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, que eres Dios. Dios Hijo Redentor del mundo, que eres Dios. Dios Espíritu Santo, que eres Dios. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Jesús, Rey de Misericordia, que has redimido al mundo, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, porque en todas las cosas fueron creadas, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos has santificado, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos revelaste el misterio de la Santísima Trinidad, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos manifestaste la omnipotencia de Dios, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que te manifiestas en la creación de los espíritus celestiales, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos formaste de la nada, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que abrazas todo el universo, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos das de la vida eterna, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos proteges del castigo merecido, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos libras de la miseria del pecado, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos concedes la justificación en el verbo encarnado, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos concedes misericordia por tus santas llagas, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que brota de tu santísimo corazón, en ti confío. Jesús, Rey de Misericordia, que nos distes a la Santísima Virgen, como Madre de Misericordia. Jesús, Rey de Misericordia, por la cual has sufrido tu encarnación, pasión y muerte. Jesús, Rey de Misericordia, por medio de la cual ayudas a todos, en todas partes y siempre. Jesús, Rey de Misericordia, por la cual nos has prevenido con tus gracias. Jesús, Rey de Misericordia, la que nos has manifestado revelándonos los misterios divinos. Jesús, Rey de Misericordia, la que manifestaste instituyendo tu santa iglesia. Jesús, Rey de Misericordia, que habiendo instituido los santos sacramentos, nos abriste los torrentes de tus gracias. Jesús, Rey de Misericordia, la que nos has obsequiado con los santos sacramentos del bautismo y de la penitencia. Jesús, Rey de Misericordia, por la cual nos has obsequiado con la Santísima Eucaristía y el sacerdocio. Jesús, Rey de Misericordia, que nos has llamado a nuestra santa fe. Jesús, Rey de Misericordia, que la manifiestas por la conversión de los pecadores. Jesús, Rey de Misericordia, que la manifiestas iluminando a los infieles. Jesús, Rey de Misericordia, que la revelas por la santificación de los justos. Jesús, Rey de Misericordia, que llevas a los santos a la cumbre de la santidad. Jesús, Rey de Misericordia, la que brota de tus santas llagas. Jesús, Rey de Misericordia, la que brota de tu santísimo corazón. Jesús, Rey de Misericordia, que eres el consuelo de los enfermos y afligidos. Jesús, Rey de Misericordia, que le das esperanza a las almas que se hallan en la desesperación. Jesús, Rey de Misericordia, que acompañas a todos los hombres, siempre y en todas partes. Jesús, Rey de Misericordia, que nos colmas con el torrente de tus gracias. Jesús, Rey de Misericordia, que eres el refugio de los moribundos. Jesús, Rey de Misericordia, que eres el consuelo de las almas del purgatorio. Jesús, Rey de Misericordia, que eres la corona de todos los santos. Jesús, Rey de Misericordia, que eres el gozo celestial de los que se salvan. Jesús, Rey de Misericordia, que eres la fuente inagotable de los milagros. Jesús, Rey de Misericordia, que eres la salvación del mundo entero. Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Las misericordias de Dios son más grandes que todas sus obras. Por eso cantaré las misericordias de Dios para siempre. Oh, Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límite, míranos, Señor, con tu favor y aumenta tu misericordia dentro de nosotros, para que nuestras ansiedades no desesperemos, sino que siempre, con gran confianza, nos conformemos con tu santísima voluntad, la cual es igual que tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, Rey de Misericordia, quien contigo y el Espíritu Santo manifiesta misericordia hacia nosotros por siempre, Amén. Oh, Jesús, yo te pido humildemente, me concedas la gracia de salvar una alma por cada latido de mi corazón, unido al latido del tuyo, y a los del corazón inmaculado de María Santísima. Te lo suplico por tu preciosa sangre y por tu divina misericordia. Amén. Oración para alcanzar la gracia de ejercitar la misericordia hacia el prójimo. Deseo transformarme en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor, que este más grande atributo de Dios, es decir, su misericordia, pase a través de mi corazón y mi alma hacia el prójimo. Ayúdame, Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás sospeche o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle. Ayúdame, Señor, a que mis oídos sean misericordiosos, para que tomen cuenta las necesidades de mi prójimo, y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás critique a mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. Ayúdame, Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien en mi prójimo, y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominado por mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. Ayúdame, Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo siempre sienta los sufrimientos de mi prójimo. A nadie rehusaré mi corazón. Seré sincero, incluso con aquellos de los cuales sea que abusarán de mi bondad. Yo mismo me encerraré, me encerraré en el misericordioso corazón de Jesús. Jesús, soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Jesús, repose dentro de mí. Transformame en ti, porque tú lo puedes todo. Amén. Si nosotros nos dejamos, mis hermanos, el Señor nos transformará a cada uno de nosotros. Solo el Señor quiere un corazón dispuesto, un corazón abierto, un corazón arrepentido, y el Señor nunca lo desprecia. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos también aquí a Kiri Soul. Pedimos también por sus necesidades de ella, y de todos los radioescuchas, vamos a seguir pidiendo. Muchas gracias por acompañarnos a rezar el séptimo día de la novena, por acompañarnos a la coronilla. Acuérdense que mañana tenemos una cita nuevamente, a las 2.55, para estar al pendiente de sus peticiones. Muchas gracias, mis hermanos, y aquí los esperamos en Radio Emmaus, la mejor forma de escuchar la radio. Que Dios los bendiga. Y gracias a Maricruz por aquí acompañarnos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere. Necesite mis ganas de vivir. ¿Dónde falta la esperanza? ¿Dónde falta la alegría? Simplemente, por no saber de ti. Simplemente, por no saber de ti. Simplemente, por no saber de ti. Muchas gracias. ¿Dónde está? ¿Dónde está sini? ¿Dónde está silla? ¿Dónde está sini? Y ahora hay para ti. Aquí se analogy se始ó.